Sábado 20 de Julio, un evento de alto calibre, en el Que Lo Que Jucalón, desde Nuevo León, México, llegan los Grandes Cadetes de Linares. Los Grandes Cadetes de Linares. En un escenario único, en audio e iluminación. Sí, los Grandes Cadetes de Linares. Los Grandes Cadetes de Linares. Y en las mezclas, DJ Cocopop, Vichilango Mix. Sábado 20 de Julio, Los Grandes Cadetes de Linares, en el Que Lo Que Jucalón. Además estaremos rifando botellas de bucanas, mujeres gratis hasta las 10, hombres precios populares. Informes al 803-242-0846, 1311 Plaza Drive, Burlington, North Carolina. Evento patrocinado por Peke Paris, la nueva Potosina en Burlington. Y DLG Production, sábado 20 de Julio, un evento de alto calibre que no te puedes perder. Invita a DLG Production y Producciones Luna.